Tras su desaparición física, Carlos García deja vivo un enorme legado en el deporte nicaragüense, lo cual va más allá de la organización de tres mundiales de béisbol y la creación del Salón de la Fama del Deporte Nacional y del Comité Olímpico Nicaragüense. Los restos de quienes considerado el mejor dirigente deportivo del siglo XX en Nicaragua, estuvieron reposando en la funeraria Monte de los Olivos, hasta donde llegaron a darle el pésame a la familia doliente. Fue un hombre de ejemplo, de trabajo, de honradez, honesto, en todo el sentido de la palabra. Muchas veces no usó los beneficios que él podía tener para poder lograr que le quedaran a otras personas. Un hombre que se comprometió a levantar el deporte en Nicaragua. Estamos teniendo una pérdida irreparable con la ida de Carlos García. Yo creo que faltará tiempo, faltarán hojas para escribir y poder reconstruir todo lo que hizo por el deporte y por el béisbol nicaragüense. Su ejemplo de trabajo, de dedicación al deporte, sobre todo el tipo de trabajo que es un baluarte para todos nosotros los deportistas, los que jugamos en tiempo de él y consideramos que es lo mejor que se ha podido hacer en Nicaragua. El legado del destacado dirigente deportivo también fue recordado en el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND. Hombre incansable en el deporte, con un poder de gestión extraordinario y creo que el hecho de que lo hayan nombrado el dirigente del siglo es un mérito que sinceramente es bien ganado. La capacidad de Carlos pues eso nadie la va a poner en duda. La verdad es que todo lo que se refiere al béisbol en este país siempre se va a tomar de referencia, es un referente Carlos García al béisbol. El mejor dirigente que hemos tenido, creo que la capacidad de gestión que él tenía, yo tuve la dicha de estar con él pues cuando fui miembro de la selección nacional. Es una gran pérdida no solo para el béisbol sino para todo el deporte, para todo el país. El dirigente más grande que ha pasado por este país es Carlos García, o sea, y a mil años luz puede estar el que es a ellos y algún día habrá alguien con las agallas, el entusiasmo, la dedicación. Este sábado se prevé que los restos de Carlos García sean cremados. Una parte de sus cenizas estarán en el Salón de la Fama, mientras que la otra parte será conservada por su familia. Salvador Banegas, asesor presidencial para la educación, explicó la importancia de la entrega de computadoras portátiles a todos los docentes de educación secundaria de Nicaragua. En el caso del tipo de computadora son computadoras laptop portátiles, de tal manera que la puedan utilizar los docentes y en el caso del portal Nicaragua Educa se están utilizando todas las tecnologías multimedia, o sea, hay video, hay chat, hay incluso recursos para intercambio tipo videoconferencia por computadora, existen documentos de trabajo, conferencias y existe también acceso a portales educativos internacionales que se están conveniando para que también podamos dar un salto a las plataformas de educación del primer mundo. A partir del año escolar 2015, todos los docentes tendrán en sus manos esta herramienta tecnológica necesaria para el uso educativo de ellos y sus alumnos. Pobladores de la urbanización 31 Aniversario, ubicado en el Distrito 6 de la capital, recibieron sus títulos de propiedad, el cual les garantiza mayor seguridad y tranquilidad, al saber que ya cuentan con la documentación legal que los acredita como únicos propietarios de sus viviendas. Al restituirnos nuestros derechos, hemos logrado que esto sea verdad nuestro, que somos los dueños ya, los protagonistas de esto que nuestro gobierno nos ha dado. Agradecerle a Dios y al compañero y a la compañera Rosario por este beneficio, porque ahora sí nos hacemos acreedores de nuestra propiedad y nuestros hijos, pues ya sabemos que tienen algo seguro. Son 5.000 títulos que se han entregado, la compañera Rosario anunció un total de 22.000 a nivel nacional. En esta primera etapa la familia está feliz, yo creo que como te digo, la seguridad emocional no tiene precio, eso es lo que pretende nuestro gobierno, darle esa seguridad, darle esa tranquilidad a la familia nicaragüense. Hay que destacar que estas viviendas les fueron entregadas por el gobierno sandinista, luego de ser trasladados de los escombros de la vieja Managua, donde habitaron por años. El concurso de la fritanga más limpia y bonita realizó la primera evaluación a las cinco fritangas que representarán al distrito 4 de Managua en la gran final el 4 de octubre. En esta oportunidad la fritanga come más y paga menos, recibió al jurado calificador. Verdaderamente cuando hablamos de parámetros, estamos hablando exactamente de las condiciones de infraestructura. Se exige que tenga agua potable, que tenga alcantarillado sanitario, que tenga su control del humo. La buena atención al cliente es una de las partes que nos caracteriza, aparte del buen sabor de la comida. Ofrecemos un buen plato de comida por un precio muy económico. Cada fritanga clasificada en cada uno de los siete distritos tendrá derecho a una cocina industrial y un tanque de petrogas y participa en el gran concurso final en el mes de octubre. La gran final donde participarán 35 fritangas por una gran cantidad de premios se realizará el 4 de octubre en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Marcio Vaca, director general de Meteorología de INETER, brindó detalles acerca de la situación climatológica del país para las próximas horas, en las que se espera la presencia de un sistema de baja presión. Hay una pequeña baja presión en este momento muy incipiente a la parte, digamos, sureste de Nicaragua. Esta posiblemente para este fin de semana vaya desarrollándose, es decir, incrementándose, profundizándose un poco, lo que nos va a permitir que haya un aporte de humedad para el interior del país y tener siempre lluvias, aunque un poco ligeras, digamos, para el océano, para la parte del Pacífico Nicaragüense, pero sí en mayor cuantía para la región sur de la zona central y las regiones autónomas del Atlántico Norte. Se espera que las precipitaciones se presenten en mayor cantidad en la región sur de la zona central y la región autónoma del Atlántico Norte y sur, y básicamente el sistema de baja presión ingrese por esta zona del país y en horas de la noche se presenten lluvias persistentes. En el caso de Managua, las lluvias se presentarán de forma dispersa. ¡Gracias!